Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video tutorial de como grabar agarío sin tener lag Bueno, este tutorial sirve para computadoras de pocos requisitos Es decir, si tu estas utilizando una computadora que tiene hasta 2GB de memoria RAM o hasta 1GB Este tutorial te puede servir Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar este tutorial después de la intro Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción El programa que vamos a utilizar se llama Bandicam Es un programa que muchos ya conocen Pero también se necesita configurar para que cuando ustedes graben no les ocurra lag Y el video no se vea como cortado Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es Ya saben el método de descarga Abren el link en la descripción Esperen a que se descargue Y ahora les explico Van a dar clic derecho Y le van a dar extraer aquí Y como pueden ver aquí nos aparecen dos archivos Donde viene el key Para que podamos activar el Bandicam Y el exec que es el programa Ahora lo que vamos a hacer nosotros es darle clic derecho Y ejecutar como administrador De esta manera nosotros procederemos a instalarlo Lo vamos a poner en idioma español Y le daremos donde está la opción de siguiente Aceptar términos y condiciones Y aquí nosotros vamos a ver que opciones queremos En este caso yo solamente quiero que me mande un icono al escritorio Entonces la voy a dejar aquí donde dice icono de escritorio Y le vamos a dar en siguiente Vamos a dar ahora en instalar Y esperamos a que se nos instale Bueno, una vez que se nos haya instalado el programa Antes que nada O más bien antes de ejecutarlo Lo que vamos a hacer Es abrir Cerrar esto Pero despalomeamos La opción de ejecutar Y ahora nos iremos Nos va a mandar primero A una página de Bandicam Que pues es la oficial Y ahora nosotros vamos a abrir el key Donde viene El método de activación Pero antes que nada Lo que vamos a hacer es Deshabilitar nuestro internet ¿Por qué? Porque si nosotros lo tenemos habilitado Esta opción Lo va a detectar el mismo programa Y no va a dejar Que esté totalmente full Entonces lo desactivamos Bueno, les explico el método Ustedes abren aquí donde está la pantalla de internet Le dan clic derecho Abrir centro de recursos y redes compartidas Y aquí donde dice cambiar configuración del adaptador Aquí ya lo tenía habilitado Bueno, ahora entonces le vamos a dar clic derecho Y deshabilitar De esta manera la desactivamos Sin necesidad de desconectar el internet Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el key Clic derecho ejecutar como administrador Le vamos a dar que sí Y aquí nos aparece este recuadro Bueno, antes que nada les voy a mostrar Que el Bandicam no lo tenemos activado Para que vean que yo no estoy haciendo algún truco Lo abrimos Y aquí como pueden ver Tenemos esta llave Que dice registrar Bandicam Es decir, no lo tenemos activado Bueno, ahora vamos a abrir El key que les dije Y vamos a darle aquí Bueno, vamos a escribir Un correo electrónico Ya se ha inventado ¿Para qué? Para que esto se registre en el Bandicam Y le vamos a dar a registrar la aplicación Aquí dice Bandicam Se ha registrado Completamente Le vamos a dar a aceptar Y vamos a cerrar esta ventana Y ahora volvemos a abrir el Bandicam Y como pueden ver Ya no nos aparece la llave De activación Es decir, ya lo tenemos totalmente activado Ahora les explico la configuración Para que cuando ustedes graben Agari o cualquier gameplay No les dé nada de lag Pues aquí Primero en general Tenemos las opciones Aquí nos va a mandar A la carpeta Donde se van a guardar los videos O imágenes Y bueno Aquí donde está la opción de video Aquí por ejemplo Yo utilizo la opción de De F12 Ya sea para tomar fotos O para grabar Si ustedes la quieren cambiar Nada más ponen cualquier número O cualquier tecla Entonces ahora para La configuración de video Porque es decir Si ustedes graban con Bandicam Por defecto nos graban un formato Que cuando ustedes lo quieren editar Ya sea en Sony Vegas O ya sea En Adobe Premiere Nos manda error Entonces El formato universal Que se maneja Es el MP4 Entonces aquí Aquí abajo Donde están las opciones Lo abrimos Y aquí seleccionamos De AVI a MP4 Y aquí donde está El codec Vamos a utilizar Los gráficos Que utiliza nuestra Computadora Es decir con lo que trabaja Es decir con lo que trabaja Su procesador Y aquí lo vamos a cambiar En mi caso Es una Intel Pues yo lo cambio De MPG A Intel Ya que de esta manera Trabajaría Directamente con los gráficos Que posee el procesador Entonces aquí ¿Cuántos frames queremos? ¿Cuántos frames queremos? Para que vean Que a mi No me va a andar Con lag Y aquí en calidad Pues lo dejamos En 80 Si ustedes quieren Más calidad Pues ya es cuestión De probar Si ustedes lo soporta Su computadora O no Si no le bajan Un poquito En si La calidad normal Es 80 Que viene por defecto Y bueno Le damos en aceptar Ahora nos vamos Aquí a la opción Donde se encuentra El rectángulo en pantalla Aquí vamos a irnos Y aquí vamos a seleccionar Que es lo que queremos grabar Pues simplemente Aquí desplegamos Esta pestañita Y como nosotros queremos Cambiarlo a pantalla completa Pues nos vamos aquí A la opción de tamaño Y pantalla completa Pues como pueden ver Mi resolución de pantalla Es 1366 x 768 Es decir Pues si no tienes Una tarjeta gráfica Te puede dar lag Cuando tú quieras grabar Agario Entonces Aquí Vamos a darle Mostrar y ocultar Ahora Antes de empezar a grabar Tenemos que configurar La resolución de pantalla Esa es la única manera Para que ustedes Cuando graben Cualquier gameplay O en este caso Agario No les de nada de lag Y el video se vea Totalmente fluido Si no lo graban Con baja resolución Puede que les de Mucho lag Y que aparte De que el video va a ir mal La computadora Se ponga muy lenta Entonces nosotros Vamos a hacer esto Vamos a dar Clic derecho Si tienes un sistema operativo De Windows 7 Aquí te va a aparecer La opción de resolución De pantalla En mi caso Yo lo voy a hacer Desde mi controlador Que es propiedades De gráficos Que en este caso Son propiedades de gráficos De Intel Y bueno A mi me aparece De esta manera Ahora Que vamos a hacer Pues vamos a bajar La resolución de pantalla De 1366 Ya que mi pantalla Es de ese tamaño Y como es de ese tamaño Si yo grabo así Me va a dar mucho lag Entonces lo cambiamos A la resolución 1024 Por 768 Esa es una resolución De pantalla De 15 pulgadas No es mucho Entonces lo cambiamos A esta opción Y le vamos a dar En aplicar Entonces Que ha pasado aquí Se me ha extendido La pantalla Y se me han agrandado Los iconos Ahora Pues si tienes Un monitor De esos cabezones Antiguos Puede que aquí Te aparezca La opción De frecuencia Que es a 85 Hz Por lo general Tu lo vas a bajar A 60 Hz Para que Para que de esa manera También Tu pantalla No aproveche Mayor resolución Mayor frecuencia De Hz Y esto haga Que provoque Algo de Realentización En tu computadora Entonces Vamos a proceder Y le vamos a dar En aceptar Ahora Olvide algo Vamos a activar El internet De que manera Pues nos regresamos Y le vamos a dar Aquí derecho Y habilitar Cerramos esta ventana Y ahora si Vamos a grabar Y vamos A demostrar Que este video Ha funcionado Entonces Que empiece La hora De grabar Pero nos iremos Primero A Agar.io Bueno pues Vamos a grabar Vamos a crear Un servidor Y bueno Ya creado Empezaremos A grabar Hay que checar Bien aquí Si ustedes Si ustedes Tienen A 60 Frames Necesitan Tener una Computadora Por lo menos De un procesador Intel i3 De no ser así Si tienen una Pentium O tienen una Celeron Pues vamos a Cambiarle A 30 Frames Le podemos Bajar A 20 Pero baja La calidad Del video Entonces yo Lo voy a dejar Así Y le voy a A aceptar Ahora como Podemos ver La tecla Que utilizamos Para grabar Es la tecla 9 Entonces la vamos A presionar Y comenzamos A grabar Miminizamos El bandicam Si ustedes No lo quieren Ver a la hora De grabar Pues simplemente Aquí donde está La opción De este guion Chiquito Lo presionamos Y se nos va A la barra De tareas Entonces ya Estamos grabando Vamos a Abrirlo Vamos a Empezar A grabar Pues como Pueden ver Aquí El juego Me va Bien fluido No tengo Lag Se ve Totalmente Bien La jugabilidad Claro En esta ocasión No estoy jugando Para subir A tal cantidad De masas Simplemente Les estoy Mostrando Que el juego Se graba Bien Es un Tutorial Especialmente Para los Que se la viven Jugando a Garío Y hacen Sus gameplays Pues así Queda nada más El video Es un tutorial Espero que Lo veas todo Porque Ya ves que En esta ocasión Explico todo Paso por paso Las configuraciones De pantalla Las resoluciones La activación Del bandicam Y pues Hasta aquí El tutorial Espero que A ti Te haya servido Y te haya gustado Es mas Si te sirvió No olvides Suscribirte A este canal Que yo estaré subiendo Videos Recientemente Y si Si tú Quieres un video Especial Házmelo Saber Ya sea Por mensaje Privado O aquí abajo En comentarios Te voy a leer Pues espero que Te haya gustado Nuevamente No olvides Suscribirte Así que Nos vemos Y hasta luego Chao Chao Como chatear En facebook Última Versión Sin utilizar Messenger Así es Este video Ya lo hice Anteriormente Pero en esta ocasión Yo lo voy a hacer Con la última Versión De facebook Ya que En dado caso A muchos Les interesa La aplicación De facebook En esta Chao